Iniciamos en Ciudad Gótica. Esto que vemos ocurrió hace dos días. Alguien desconocido grita, Azrael, esto se terminó. Azrael le responde, ¿y qué? ¿Esperas que huya? El personaje desconocido le dice que no, y le da un fuerte golpe haciéndolo estrellar contra una ventana. El ser desconocido avienta unas cuantas bombas de humo para esconderse. Azrael le dice al desconocido que eso es algo muy cobarde de su parte. Además, le dice que no hará eso que él le está pidiendo. Eso causa una gran molestia en el desconocido, quien le da una fuerte patada y lo hace caer. Azrael trata de golpearlo, pero no logra hacer nada. Esto es porque recibe una gran descarga, la cual lo deja totalmente inmóvil. Azrael ha caído y le pide ayuda al cielo. El ser desconocido recibe un mensaje. Alguien se está acercando. Ese alguien es Batman. El murciélago se comunica con Alfred y le pide que haga un barrido termal y encuentre al que acaba de hacer esto. Alfred le dice que no hay nada. El que hizo este caos acaba de desaparecer. En ese lugar hay un dron. Batman de inmediato lo destruye. Él sabe que alguien lo ha dejado para espiarlo. Batman se pone enfrente de Azrael y le pregunta quién fue el que hizo todo esto. Él le responde, tú, tú fuiste. Por otra parte logramos ver que alguien los está vigilando. Regresamos al presente. Kate va llegando a su casa y se da cuenta de que alguien la estaba vigilando. Batman sale a la luz. Ella, muy molesta, le pregunta qué es lo que hace en ese lugar. Él le dice que ocupa que mire un artefacto que le acaba de llevar. Batman le explica la situación con Azrael. Este artefacto es un dron y alguien los está utilizando para vigilar a todos los vigilantes de Ciudad Gótica. Él se dio cuenta de eso gracias al dron que destruyó hace dos días. Ese dron ha sido reconstruido y modificado por el murciélago. Batman sabe que él y los demás tienen que estar preparados para lo que se aproxima y para eso ocupa la ayuda de Kate. Ella lo podría ayudar a entrenar a una nueva generación de héroes en Ciudad Gótica. Si no hacen eso, las jóvenes promesas podrían ser asesinadas por los que están detrás de todo esto. Batman sabe que él puede confiar en ella. Kate le pregunta el porqué de tanta confianza. Batman le muestra su identidad. Kate le menciona que esperaba que admitiera que él era Bruce Wayne desde hace mucho tiempo. Bruce se sorprende por ese comentario. Ella le dice que después de todo son primos, así que no le tiene que sorprender eso. Después de eso, Kate le pregunta quiénes son los reclutas. Batman le cuenta. La primera es Stephanie Brown, quien es la hija del criminal Clu Master. Además, ha sido entrenada por Gatubela. El segundo de ellos es el Red Robin, Tim Drake, quien tiene la mejor mente y táctica que cualquier otro compañero con el que haya trabajado Batman. Los murciélagos han llegado con el Red Robin. Batman le dice que tienen un nuevo plan para él. La siguiente es Cassandra Cain, mejor conocida como Orphan. Ella es la peleadora más peligrosa que se haya visto en acción. El último en ser reclutado es Clayface. Batman no puede creer que Batman esté pensando en integrarlo al equipo. Batman confía en que Clayface pueda recomponer su camino. ¿Y quién mejor que Batman para darle esa oportunidad? El momento ha llegado. Todos están reunidos en la batiseñal. La razón es muy simple. Alguien está tratando de cazarlos y ellos no tienen las suficientes herramientas para sobrevivir. Por lo tanto, Batwoman será quien se encargue de su entrenamiento, el cual será el más duro de sus vidas. Todos se retiran, pero Batwoman sabe que hay algo que le está ocultando Batman. Ella le dice que no es su subordinada, es su compañera, y si hay algo que ella necesite saber, será mejor que Batman se lo diga. A lo lejos se alcanzan a ver otros drones que están vigilándolos. Un ser desconocido está enfrente de un ejército y se prepara para combatir a Batman y a los suyos. El entrenamiento ha comenzado. Los cuatro están en un cuarto el cual puede formar diferentes figuras de barro. Spoiler y los demás no pueden soportar este entrenamiento. Tim le dice a Batwoman que es suficiente. Ella con una gran molestia apaga el cuarto. Tim le dice que está exagerando con esto del entrenamiento. Kate le dice que alguien está tratando de dar con ellos, y si este grupo no está bien preparado será su fin. Además, si no le gusta este entrenamiento puede decírselo directamente a Batman. Tim Drake va de inmediato con Bruce. Este último le dice que el entrenamiento es necesario, y para demostrárselo irán con Azrael. Paul acaba de despertar después de la paliza que le dieron hace varios días. Batman le pide que le diga todo lo que sabe. Él solo le dice que las sombras están bajo la superficie peleando una guerra, lo que hará impredonable la colonia. La doctora encargada de Paul le dice a Batman que es suficiente, y le pide que se retire. Batman y Red Robin están en un edificio. Tim le pregunta qué es todo eso de la colonia. Batman le dice que no sabe, pero lo investigará un poco más tarde. Luego le pide que se retire. Más adelante vemos a Batman en el batimóvil. Él le pide a Alfred que entre a todas las bases militares a las que tengan acceso, y que saque toda la información posible a todo lo que mencione un programa llamado La Colonia. La plática se ve interrumpida, algo anda mal. El radar de Batman dice que está conduciendo solo por la carretera. El problema es de que él no está conduciendo solo. Batman está siendo acorralado por alguien desconocido. Batman de inmediato activa los frenos. Al hacer eso, logra esquivar y escapar de los que lo están persiguiendo. Ese escape no le duró mucho, puesto que alguien ya lo estaba esperando un poco más enfrente. El batimóvil es atacado por una gran descarga electromagnética. Eso provocó que el sistema del batimóvil se apagara y que Batman chocara, provocando una gran explosión. El murciélago ha logrado salir con vida, pero lo peor está por iniciar. Varios soldados vestidos de murciélago lo estaban esperando. Uno de ellos le dice que hay 50 soldados, y que tienen la orden de llevárselo. Batman entra en acción y los comienza a atacar. Él no se dejará capturar, y lo único que ellos podrán hacer es intentar llevárselo. Bueno, eso es lo que Batman decía. En la siguiente imagen vemos al murciélago en el suelo. Él se está tratando de defender, pero al ser superado en número no ha logrado nada. En la base del Red Robin, Kate y Tim Drake observan todo lo ocurrido. Tim menciona que esto pasó hace tres horas. Lo único que él sabe es que esos soldados forman parte de un grupo conocido como la Colonia. En vista de esto, Kate llama a los otros para que acudan de inmediato a la base. Una vez que están todos presentes, bueno, menos Orphan, ella todavía no llega. Kate les cuenta el verdadero plan de Batman. Alguien ha estado vigilándolos desde hace tiempo. Batman sabía que su vida corría peligro. Él esperaba que lo peor ocurriera cuando ellos ya estuvieran listos. Pero lo peor ya ocurrió. Batman ha sido derrotado, y ellos no están listos. Pero juntos pueden lograr sobrevivir. Ellos ocuparán toda la ayuda posible, así que Kate se encargó de traer a un experto. Ese experto es el padre de Kate, el coronel Kane. El equipo le cuenta todo lo que sabe. Clayface piensa que este nuevo equipo puede ser la clave para detener a los que están detrás de todo esto. Después de todo, Batman los reclutó solo a ellos. El coronel pregunta por Orphan, ya que no ha llegado. La situación es complicada. Ella fue acorralada antes de poder llegar a la base. Tim Drake trata de comunicarse con ella. Como vimos anteriormente, está ocupada en otro asunto, así que no le contesta. Al hacer un cambio de cámara, se encuentra con que Orphan está en las afueras del edificio, peleando contra varios soldados. El coronel le pide a Tim que se haga a un lado. Sorpresivamente, comienza a desactivar los escudos de la base. Kate le pregunta qué es lo que está pasando. Su padre le dice que solo está haciendo su deber. Varios soldados han logrado entrar a la base de operaciones. El equipo se encuentra preocupado. Estos tipos son los que derrotaron a Batman, así que lo más probable es de que no duren mucho peleando. De la nada, Orphan entra a la base. Parece que ella es la clave para derrotar a los soldados, ya que vemos cómo los ha logrado vencer sin problemas. Un soldado reporta que cuatro de ellos están inconscientes en el techo. El general piensa que no tiene que haber una pelea, así que ordena que le disparen a Orphan. Para fortuna de ella, solo le dispararon unos sedantes para dejarla inconsciente en el suelo. Kate le pregunta a su padre el porqué de todo esto. Él le dice que la idea de Batman es buena, pero es errónea. Con los recursos y fuerza militar que él tiene, podrá construir algo mejor. Luego de una discusión entre padre e hija, Tim Drake apaga los sistemas de la base. Después abre una escotilla de escape. Todos se refugian en Clayface y logran escapar. Mientras tanto, en un lugar desconocido, los soldados están revisando el vaticinturón. En él encuentran varias cosas de valor como kriptonita. Batman acaba de despertar. Los escáner indican que tiene algo peligroso en uno de sus dientes. Un soldado le pide que abra la boca. Él con una pequeña sonrisa escupe un diente, el cual comienza a emitir un poco de humo. Eso es aprovechado por Batman, quien de inmediato escapa y somete a un soldado. En otro lugar, Tim Drake y los demás han logrado avanzar hasta una base secreta en donde hay vehículos iguales de rápido que el batimóvil. Tim Drake menciona que logró entrar a la red de la colonia unos cuantos segundos. Eso fue suficiente para lograr dar con la base de la colonia. Regresamos con Batman, quien al avanzar un poco se encuentra con un chico que iba pasando tranquilamente. Batman lo acorrala y le pide que le diga todo lo que sabe sobre este lugar. El chico parece ser fan de Batman, así que sin problemas accede a ayudarlo en todo lo que él puede. Como ya hemos visto, Batman ha estado siendo vigilado desde hace tiempo. El propósito de eso es crear soldados con las fortalezas de Batman. Los soldados son entrenados para ser como Batman. Ya sabemos lo que un solo murciélago puede hacer, ahora imagínense docenas de ellos. Después de esa explicación, el chico está por sacar una pistola. Batman se da cuenta de eso y lo ataca torciéndole un brazo. Batman está por retirarse del lugar. Antes de que lo pueda hacer, varios soldados llegan por detrás y lo comienzan a golpear. Uno de esos golpes lo hizo estrellarse contra un vidrio. El coronel Kane ha llegado y está enfrente de Bruce. Él le dice a su sobrino que su nuevo equipo no funcionará. Según el coronel, la liga de las sombras está en la ciudad. Batman le dice que la liga de las sombras solo es un mito creado para asustar a los discípulos de Ras Al Ghul. La liga de asesinos es la verdadera amenaza. El coronel le dice a Batman que está cegado por su ego. La liga existe y está aquí esperando para atacar. Además, esa liga irá por Batman y los suyos. El coronel no permitirá que su hija muera al lado del murciélago, así que lo matará de una vez. Antes de que logre dispararle, que llega y le pide a su padre que se detenga. Batwoman no está sola. Ella le ordena a su equipo que comience el ataque en contra de los soldados y su padre. Al ver que el equipo está completo, los soldados deciden apartar al coronel del peligro. Él sin más opción se retira. Al ingresar a un elevador se lamenta de la situación con su hija. Él esperaba que Kate estuviese de su lado. La batalla entre el equipo de Batman y los soldados comienza. El murciélago se enoja con Kate y le dice que no tenía que traer a todo el equipo. Es demasiado peligroso. Ella le dice que era necesario. De lo contrario, Batman ya estaría muerto. La computadora central se está preparando para atacar a mucha gente de Ciudad Gótica. Batman le pide a Tim Drake que busque el mando principal y desactive los comandos. Cuando Tim Drake llega a la computadora, es atacado por el joven ingeniero que anteriormente le dio información a Batman. Red Robin sin problemas esquiva su ataque y después lo amarra con uno de sus cables. En una plática que tienen, el chico menciona llamarse Ulises Adrian, el creador de la computadora central, entre otras cosas. Tim está revisando los objetivos de la computadora y se sorprende al ver la gran cantidad de estos mismos. Mientras que él sigue revisando, Ulises aprovecha para escapar. Unos soldados aparecen por detrás de Tim Drake. El Red Robin está acorralado. Sorpresivamente, unas bombas que portaban en sus cinturones se activan de manera remota. Los soldados se quitan los cinturones y le arrojan las bombas a Tim Drake. Afortunadamente para él, Spoiler logró llegar a tiempo para salvarlo. Casi todo el equipo está completo y se preparan para ir a ayudar a Orphan, quien ha estado luchando en otro piso. Tim le dice a Batman que tiene el mapeo de todos los puntos que están por ser atacados. Al subir con Orphan, se llevan la gran sorpresa de que ella sola ya ha terminado con muchos de los soldados. Batwoman sabe que hizo bien en traer al equipo. Sorpresivamente, es atacada con un batarán, el cual le dio en su máscara. El responsable de eso fue su padre, quien se encuentra muy decepcionado de su hija. El coronel Kane hace un último intento y le pide a su hija que se una con él. Kate se niega y le dice que ella no será parte de lo que sea que él esté tramando. Ante la respuesta negativa de su hija, el coronel da la orden de someter a todo el equipo. Eso de someterlos es algo que no pasará. Tim Drake activa los dispositivos de audio a un volumen muy alto en los cascos de los soldados. Así que apagan todos los sistemas o la cabeza de los soldados va a estallar. Sin más opción, el coronel ordena desactivar los sistemas. Antes de retirarse, Batman le dice que todas sus locuras están por terminar. Luego activa una bomba de humo para después escapar junto con todo el equipo. En la base de operaciones del campanario, Kate se encuentra muy molesta con Batman. Él sabía que su padre estaba en esto y nunca se lo dijo. Bruce acepta que él lo sabía. Batman se dio cuenta cuando miró que había más de 100 drones vigilando los objetivos. 20 de esos drones se enfocan exclusivamente en Kate. Al escuchar eso, Katherine se pone a llorar. Ella siente que ya no tiene familia. Bruce le dice que aún la tiene. Kate comprende el porqué de que Batman lo ocultara la verdad. Aún así le pide que ya no haya secreto entre ellos dos en un futuro. Por otra parte, Tim Drake estaba revisando la información en su computadora. La sorpresa fue grande cuando encontró que Ulysses acababa de enviar otra flota de drones hacia Ciudad Gótica. Tim menciona que el equipo no es el objetivo. La colonia quiere asesinar a 20 agentes de la Liga de las Sombras. Cada uno de ellos es considerado una gran amenaza. Batman insiste en que esa Liga de las Sombras no existe. El coronel necesita un enemigo para poder pelear y al no tener ninguno tuvo que crearse un mito. Los drones han llegado a la ciudad. El objetivo se ha incrementado. Ahora son 600 blancos, más los que mueran por daño colateral. Batman no permitirá que el día de hoy mueran personas inocentes, así que han salido para alertar a los blancos. A lo lejos, el coronel se encuentra muy furioso y no puede creer que Batman haya llegado a la ciudad primero que ellos. Ulysses menciona que Tim entró al sistema y logró ver los primeros objetivos. Spoiler se encuentra con los siguientes objetivos y está tratando de evacuarlos a todos. Ella piensa que no podrá salir de esta y se comunica con Tim. Ella trata de expresarle lo que siente por él, pero Tim siempre la interrumpe. El Red Robin sabe que ella no podrá escapar, así que ingresa al sistema de los drones. Puede que él no los pueda pagar, pero sí puede hacerlos cambiar de objetivo. Los drones ahora solo tienen una misión y esa es acabar con Tim Drake. Spoiler se comunica con Batman y desesperadamente le dice que Tim acaba de reprogramar los drones. Ahora se dirigen hacia él. Batman de inmediato parte hacia la base. Tim Drake está en las afueras del campanario, esperando la llegada de todos los drones. Batman se comunica con él y le pide que escape a toda velocidad en el Batwing. El Red Robin sabe que ese plan de escape no funcionará. Los drones ya están aquí, así que es hora de bailar. Mientras que él se prepara para sufrir los ataques por parte de los drones, Batwoman ha llegado a la base de su padre. Ella ha derrotado a cada uno de los soldados que se ha puesto en su camino, para después darle un golpe a su padre. Kate le pide que pare todo esto. Batman ya le informó al presidente de todos estos actos, y si él no se detiene pasará el resto de su vida en una prisión. Su padre le responde con un no, y en pantalla solo vemos cómo es de que Tim está por ser atacado. El coronel está por activar un protocolo para ser transportado a otro lugar. Kane le dice a su hija que si no seguirá peleando con él, será mejor que se retire. Esas palabras causaron molestia en Batwoman, quien sin pensarlo se lanza sobre su padre, para después sacarlo de su nave. Al ir cayendo por los cielos, la nave del coronel es transportada a un lugar desconocido. Los dos han caído a un edificio. Batwoman aprovecha para darle un golpe a su padre. Nos vamos al campanario. Tim acaba de recibir una gran golpiza, y con trabajo se logra levantar, pero ha logrado destruir a todos los drones. Batman le pide que se esconda bajo el campanario. Tim ya se ha levantado, pero lo peor está por iniciar. Una multitud de drones ha llegado. El Red Robin sabe que se acerca a su final, e incluso está por decir sus últimas palabras. Batman le pide que no diga esas últimas palabras. Tim le pide a Batman lo siguiente. Diles que lo siento. Diles cuánto significan para mí. Dick, Jason, Damian, Alfred, todos ellos. Gracias por todo Bruce. Robin fuera. Esas fueron sus últimas palabras. A lo lejos, Batman solo observa con una gran desesperación. Por último, se comunica con Spoiler. Robin le dice que los últimos meses con ella han sido increíbles. Luego de unas cuantas palabras de amor, Tim se despide, y se quita el auricular. Spoiler no sabe qué hacer. Tim está listo. Los drones han llegado, y se prepara para ser asesinado. El final de Tim Drake, el Red Robin, ha llegado. La tormenta de disparos fue impresionante. Los drones han completado su misión, por lo tanto se retiran. Batman va llegando a la escena del crimen. Los amigos de Tim no pueden hacer otra cosa más que ponerse a llorar. La batifamilia está de luto. Batman inspecciona el área en la búsqueda de algún rastro, pero lo único que logra encontrar es la vara de Tim Drake. Batwoman llega con él. Batman pregunta por su padre. Ella le dice que está en la azotea del edificio. Batman le dice que se lo llevarán al campanario. Él tiene que responder por sus actos. Un poco más tarde, Batman acude con Spoiler, y le dice unas cuantas palabras. Ella toma un sobre y se lo entrega a Batman. En el sobre venía una carta de una universidad. Esta universidad estaba aceptando su ingreso, ya que le habían otorgado el grado de genio. La universidad reconoció sus increíbles habilidades, y querían ayudarlo a moldearlo para que pudiera hacer de este mundo un lugar mejor. Al leer eso, Bruce y Steph se dan un abrazo, y solo vemos que los dos parten en llanto. Pero realmente, Tim estará muerto? Después de todo, Batman nunca encontró su cuerpo. En un lugar desconocido, vemos cómo es de que Tim Drake acaba de aparecer. Claramente, este lugar no es la colonia. Un encapuchado aparece enfrente de él, y le dice que le da gusto que esté entre ellos. Tim recuerda haber visto todos esos misiles en su contra. Él se pregunta si está muerto. El encapuchado le dice que lo está para aquellos que lo aman. Tim pregunta desesperadamente en dónde está. El encapuchado le dice que él estaba reconectando hilos que no tenían que ser reconectados, así que lo tuvieron que sacar del campo. El encapuchado se retira. Tim le dice que esto no ha terminado. El desconocido le responde, es verdad, esto aún no está ni cerca de acabar. Tim se ha quedado solo en un lugar desconocido, pero sabe que tarde que temprano sus amigos lo encontrarán. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. En cierta manera, Tim Drake está muerto para todos sus amigos. Siempre que alguien lo mencione, dirá que está muerto, porque no saben que está en una zona desconocida. En cuanto al encapuchado, él es mejor conocido como Mr. Oz, un personaje que ha estado apareciendo en alguno de los cómics de Superman. Aunque algunos aseguran que se trata de Ozymandias, personaje de los vigilantes, quien al ver que Tim le estorbaba en esta realidad, tuvo que removerlo como lo acabamos de ver. Aunque es probable que después Batman o alguno de sus amigos den con Tim Drake. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Y ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para... Batman Dragora, Bowser Cartoon, Dan Guizá hasta Guanajuato, Adrián Torres, Christian Gameplay, Alejandro Barraza, Jesús Velázquez, Leo Tapia, Rodri Pilgrim, EGS56, Sebastián Tarazona, Red White, Gio Pérez, Ramiro Ferrato, Dan Valle, Demon King, The Yona X, Retro Gameplays, Jair Jordán, Chris el Original, Yamilcito Soto, Mordecai 657, Yocho Ayala, Víctor Hugo, Rodrigo Neto, Alejandro Pico, Sebastián Montoya, Claudia Díaz, El Papo de los Momos Pros, Yamil Albarragán, Hamlet Guerra y Lupita Nuño. Y bueno amigos, esto sería todo por este video, nos vemos el día de mañana en el siguiente. Así que hasta mañana, bye.